Muy buenas, hoy os quiero traer un artículo que me ha parecido muy útil para lo que es la limpieza de nuestras plumas, en concreto para lo que es el enjuague de la boquilla. Hay veces que solamente con ponerla debajo del chorro pues no es suficiente porque habría que intentar meter agua con un poco de fuerza y eso es lo que nos permite este aparato. Este aparato lo llaman pera, lo llaman siringe, bueno en los ingleses, jeringuilla, jeringuilla de oreja, pero en el fondo es una pera de agua, sirve pues para hacer irrigaciones para los bebés, para meter también agua en el oído, para meter agua en las fosas nasales y lógicamente para extraer también el contenido porque del mismo modo que cuando la llenamos de agua y apretamos pues suelta agua a presión, si lo que hacemos es apretar, la introducimos en el orificio que sea y luego soltamos pues ella sola permite un aspirado, o sea de alguna manera soplaría y aspiraría. Para lo que la vamos a utilizar es sencillamente para limpiar una boquilla con un poco más de fuerza, con un poco más de presión. Yo esto os recomiendo que lo hagáis en un lavabo o en una pila en la cocina para evitar salpicaduras, pero bueno para hacer aquí una pequeña demostración pues he traído un vaso de agua y una boquilla, vamos a intentar que nos salpique, que nos salpique mucho, o sea en la poco le voy a dar con mucha fuerza para que nos salpique mucho, pero sí que quiero que veáis cómo funciona. Estas peras o estas jeringas de forma de bulbo pues están hechas de silicona, de goma o de silicona, me parece que esta en concreto es de goma, o sea caucho, pero creo que también las hay de silicona. La medida de esta en concreto pues de ancho tiene 5,5 centímetros y de largo tiene 11,5, lo digo por si alguien quiere buscar alguna por internet o en tiendas, pues verán que hay de varios tamaños. Esta es un término medio, no es la grande grande ni tampoco es la pequeña. Esta tiene 75 mililitros, o sea lo he medido y justo da 75 mililitros y la llenas completamente. Pues nada, vamos a hacer una pequeña prueba de ver cómo sería la limpieza. Lo primero que haríamos sería coger un poco de agua, apretaríamos y dejaríamos que se llenara. Ahora que ya ha tomado el agua, veis que si apretamos un poco la suelta, lo insertaríamos, en este caso es una es una boquilla de una de una vector, intentamos que ajuste lo más posible para que no se produzcan las albigaduras y ya por eso lo tendríamos que apretar. Veis que al apretar se produce pues este proceso de lavado interno de la boquilla y evidentemente según vamos dando con más fuerza pues vemos que sale el agua ya pues prácticamente limpia, no se puede observar bien, pero si veis el agua pues sale ya limpia, ya no sale con trazos de tinta. Si hacemos lo que es el proceso completo con los 75 mililitros pues hombre yo creo que se queda se queda una hecha una limpieza pues bastante 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 decente. Esto no significa que no haya que pasarla previamente por el por el chorro de agua que se puede seguir haciendo, pero bueno ya veis que si no tenéis agua en un momento dado o la tenéis que sacar de algún otro sitio que no sea corriente, bueno pues se puede incluso limpiar. Veis como sale ya, prácticamente vamos limpia, limpia del todo, no habría que hacer mucho más, luego si queréis la podéis sumergir o previamente la podéis poner en el chorro pero vamos yo creo que da una limpieza bastante buena y os evita pues eso, tener que andar vosotros manipulando o soplando, que sea que alguna vez se hace, soplando aire o soplando agua con la boca para dejarlo lo más libre posible. Pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y estas estas jeringas pues depende de dónde las compréis pues andarán por dos euros o tres euros y luego ya lo de siempre que si está incluido el envío o no. Pues eso espero que os haya gustado y nada si queréis utilizarla pues ya veis que bastante útil. ¡Hasta el próximo!